RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ahora son las 8 de la mañana, ya 30 minutos, 8.30 en la mañana. Mire, ustedes supieron que el Ejército de Liberación Nacional habría plantado una bandera en la estación de policía que se construye, en la zona norte. Eso ya es un hecho muy vicente, ¿no? Sí, eso ya... Es que mire, y es el segundo, porque el primero fue el hombre que capturaron con un fusil acá, en pleno centro de Quinto, ahora mire esto. Es que me cuentan, mire, me cuentan que eran dos personajes, que venían armados, el uno huyó, y el otro cayó. Y eso es la situación. Pero una persona, es que es aterrador, una persona con un fusil, AK-47, paseándose por pleno centro de Quinto, una bemaría. Es algo muy triste, algo peligrosísimo para nosotros. Pasamos de los atracos callejeros y los robos en los establecimientos, imagínense a... No, que falte que comiencen a atracar con AK-47 aquí. Imagínense. Eso sí sería, pues, la tapa de la botella. Sí, fatal la situación, fatal, fatal, fatal. No, no, no hubo la posibilidad del gol, ¿no? Ahí está, ahí está. Terminemos con la jugada del gol de Colombia. Pero ya... Ya, 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 ya la habían hecho. En el gol, esa es la celebración. Esa es la final del partido, creería yo. Ese es el final del partido. Pero la frasecita de Dunga, Dunga, que vuelva serio también. Es otro mal perdedor, Dunga. Esa Dunga quieto. Sí, o sea, que Colombia no tiene derecho de ganar a Brasil. Daniel Alves, el próximo jugador del Real Madrid. ¿Quién? Ese señor Camilo Zúñiga. Lo quiere llevar. ¿A quién? Rafa Benítez al Real Madrid. ¿A Daniel Alves? A Camilo Zúñiga. ¿A Zúñiga? Sí, señor. Así como están las cosas, lo ha pedido. Lo ha pedido el señor. Ya fue como el bochorno, ya tiene la camiseta. Sí, ya está la final, ya está la final cuando el jalón y todo va a casa. Se salió de la ropa, llegó Muriel a tratar de calmarlo. Llegó Muriel a tratar de calmarlo y Vaca lo empuja. Se salió de la ropa Vaca. Ahí lo empujó. Es que mírelo, mire. Es un balonazo que le pega. Y luego mire el cabezazo también. Sí, no, eso es... Cualquiera se exalta. Sí, no. Uf, es mucho balonazo. Le vuelve serio Neymar. Neymar tiene que volverse serio. Claro, por razón Vaca le metió. Sí, como loco. Lo del buen fútbol lo deja tirado. Lo del buen fútbol lo deja tirado. Miren, y si producto de esta derrota, como dicen ya los medios, Dios no quiera, termina eliminado Brasil. Se la echan íntegra a él. A ese Neymar. Y a Dunga. Y a Dunga lo echan de esa selección. Así como lo sacaron la vez pasada. Sí, pero no hay justificación por ningún lado lo que hizo Neymar. Primero con el balonazo, segundo con el cabezazo. Dio balonazo, cabezazo y se hizo expulsar. Y esos son los cracks. Y esos son los cracks. Y esos son los cracks. Claro. Y quisieron los brasileños llevarse a Neymar, al túnel, al camerino rápidamente. Pero ya el árbitro había mostrado. Y no sé si era la seguridad de él. Fue hasta el camerino siquiera. Sí. O simplemente en el informe dice. Lo dice. Y no sé si era la seguridad de él o la del equipo, pero iban unos señores ahí muy elegantemente vestidos. A meterlo al túnel. Entre otras cosas, Vaca, Vaca, bueno. Pero no, ahí ya se pierde. Porque mínimo también la... Rafael. Eso es muy fácil una vez decirlo desde acá a la... Sí, pero la... Yo voy a decir, mire, Vaca es un hombre más calmado. Es muy calmado. A mí no me gusta la... Pero en una situación de esas, hombre, a cualquiera le vuela la piedra. Para mí el empujoncito a Neymar me gustó. Sí, por lo menos le hizo sentir que ahí... Mire, le aseguro, le aseguro que en un próximo partido de Colombia-Brasil, Neymar no hace lo que... Él sintió. El empujón lo sintió. Sí, claro. Mire que después de eso no fue capaz de reaccionar. Ah, pues que qué va a reaccionar. Mira, ahí ya... Él en un próximo partido no se da el lujo de hacer lo que hizo en este. Muy bien, muchas gracias, Oscar. ¿El gol? No, no apareció el gol. Nos quedamos esperando el gol. Borbollón y le quedó ahí a Murillo y, bueno, le pegó hasta duro a Murillo. Juanes, un hecho que no registramos oportunamente aquí, hombre. Julio Zúñiga. ¿Bien? Julio Zúñiga. Hombre, por Dios. Después de ese salto que dio Zúñiga... ¿Qué nombre le dice? ¿A dónde lo lleva Julio Zúñiga? Julio Zúñiga. ¿Me transporta? ¿Usted recuerda en su casa, hombre? ¿Usted está pagado, señora? Préndase. Digo, le decía que usted recuerda en su casa una vez que estábamos compartiendo que él pasó por ahí y nos hizo algún favorcito... Sí, señor. ...que le pidió a don Pedro Valdés. Julio Zúñiga es el joven, señor, si le quiere, que estuvo en el vicio, hay que reconocerlo, él lo reconoció en una entrevista que nos dio, lo vimos todos en esas circunstancias muy penosas en algún momento de su vida. Un día cualquiera nos contó él ahí en el malecón, en una entrevista que tomó la decisión de volver a su casa, de salirse del vicio, y se fue para su casa. Y regresó al seno familiar y entró a vivir en mejores condiciones, a retirarse del vicio, a dejar de rebuscarse en la calle para justamente comprar el vicio. Y encontró una mano, amiga, una mano que le dio la ayuda que fue la del padre César Perea. Sí, señor. Que lo llevó a la Catedral San Francisco a trabajar con él. Y Zúñiga se nos convirtió en el joven que lo conocimos desde hace muchos años, como estudiante del Caraquilla, se convirtió en esa persona que era de bien, en su familia, es una familia de bien en Quibdó, pero desafortunadamente esta semana me dicen, me preguntan, ¿y sabía que se había muerto Zúñiga? No, me estoy enterrando ahora, me sorprendió. Se murió Zúñiga. Me acaba de sorprender. Un paro cardíaco. Se infartó. Se infartó. Un infarto deja de... En estos días lo vi en la calle. Sí. Claro, un joven que salta... Porque la decisión que tomó Julio Zúñiga, son pocas las personas que toman esa decisión. Y que tienen la fuerza, el poder de voluntad para salir del vicio. Muchos la pueden haber tomado. Sí, pero no. ¿Quiénes las han sostenido? Hay unos que no han podido nunca sostenerla. Otros que la sostienen, como la estaba sosteniendo él, que lamentablemente, pues, pierde la vida. El signo de la vida. Seguramente creyó el señor que era el momento, y en esa condición de hoy, de llevárselo. De llevárselo. Y la verdad que, desde aquí a la familia Zúñiga, hubo un sentido pésame a su mamá, a su papá, a sus hermanos, gente conocida aquí en nuestra ciudad capital. Pero esa es la vida, como dicen. La vida hay que... Y al mismo Padre César, por la ayuda que le dio en su momento a este joven, para que, mire, hasta estaba gordo y bien colorado. Bien conservado. Bien conservado. Bien conservado. Bien conservado. Bien conservado. Hombre que estuvo muchos años en el ejército. También. Llegó a ser sargento del ejército. También. Era uno de los militares con buenas condiciones. Muy bien, hombre. Lamentamos el hecho, como ya lo dijo Rafa, nuestras condolencias a los familiares, al Padre César que lo ayudó, y solamente nos queda pedir mucha resignación a ellos y paz en la tumba de este joven que nos dio un ejemplo de vida en su momento. 8.38, señores. Nos vamos. A todos, muchas gracias, muy amables, por dispensarnos atención. En esta hora, 38 minutos de informaciones en RTV Noticias. 5 de la tarde, en Repetición, en Nismina, a través de TV San Juan, 1 de la tarde y 8 de la noche, en Chibnó, mañana en Punto de la Siete, sin carro y sin moto, más informaciones en RTV Noticias. Buen día para todos. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Los negros pescadores para después, al lento amor del agua va a jarundiendo, grandes y muscopones de choque en red. La negra en la patilla va dirigiendo, la champa por donde oye roncar el puro. El negro erguido y serio va sosteniendo, la vara contra el borde junto a su. RON! 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 Con el canalete, LOKY ROKY ROKY RONCA EL BEMPÓN! RON! 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 Con el canalete, LOKY ROKY ROKY RONCA EL BEMPÓN! Mientras el sol se oculta en el occidente, un negro va pescando con su coco Mientras el sol se oculta en el occidente, un negro va pescando con su coco Mientras el sol se oculta en el occidente, un negro va pescando con su coco